Con muchas ganas, qué lindo, todo listo, todo preparado, 5, 4, 3, 2, 1... ¿Qué pasó, perro? ¿No arrancó? Señoras y señores, aquí está Cortés, el perro. La historia comienza a escribirse de esta manera. ¡Sí! Le estábamos esperando, pasa, vení, pasa, 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 pasa... Anticipo lo que va a pasar en la Pupi Fez el 2 de agosto, ¿eh? Showerhouse, con este señor cantando esta canción que dice... Ella tiene la magia de un instante de amor, su mirada un bloque de misterio. Cuando ella llega siempre, suelo perder el control. Vuelvo a ser el mismo si la beso. ¡Dice! Che, quiero saber si Seba ya se fue al hotel. ¿Qué onda, eh? Que lo estoy viendo acá. Vamos haciendo unos matecitos. ¡Cántalo! ¡Del querer! ¡Más de una vez! ¡No queda más remedio que darle cielo y alas al amor! ¡Y hacerte lo difícil, lo más bello! 2 de agosto, Pupi Fez con... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aviva el otro! ¿No arrancamos muy fuerte? Digo, ¿no? Se lo quiero dedicar a mis amigos de... A mis amigos de... Bio Group. Un abrazo. ¡Sí! Quiero que te vayas a mí, que no te vas a pasear de tu lado. Ya no te se cae, trae tu sabor. ¡A de saber! Que yo he sufrido, llorado, sol, sed, y el tiempo de ti, con mi corazón. Y que si te da, ya no podré vivir. Siento que... De verdad, toda la gente que está viendo y escuchando al perro que nos manden los nombres que hoy quiero, que queden todos registrados. Dile, 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 dile que quiero que vuelva porque yo sin ella ya no sé vivir. Se ha pasado tanto tiempo y solo el descuento ha vivido en mí. Dile, 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 dile que si ella me falta tú no sé vivir. Dile, 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 dile que si ella me falta tú no sé vivir. ¡Qué buena onda los temones, qué lindo! Dedicado para Hugo de Cañada y Gómez. A todos mis amigos de 104.1. Para Martina que está con los mates, con Flor, en Mariquita 1. Y saludan a las chicas de Mariquita 2. ¿Cómo está esa banda loca? ¡Feliz día! A Lea, a Ana Elsa, a Franquito, a Mercedes, a Mauro, a El Moro, a Hernán, Rocío. Siéntate conmigo aquí, siéntate, te quiero hablar. Es claro lo que pasó, es que te dejé de amar. Mucho tiempo sin saber, es lo que querías vos. Se lo quiero dedicar a Pablito Tellería y a toda su familia, en Lucas González, en Entre Ríos, ¿eh? Vamos toda la banda de Lucas, ¿eh? Para Viri, para Lupe, toda la banda. Acompañándonos, como siempre, feliz día. 3 de Mario para el arranque, tranquilo, me dicen. Mucho tiempo te esperé, y sigo sentado aquí. Pasa el tiempo en mi canción, ya no suena como ayer. Matitándome estoy, y sigo pensando así. Una banda de jamucho, me dice Tután. ¿O está la banda de Armstrong, por ahí, bien? Un abrazo y feliz día. No, mirá en la gel de General Roca, pónganme esa foto, que es una locura. Qué lindo para que llegue gente entendida en la materia del perro. Me gusta, ¿eh? ¿Cuándo se hace el acústico con chanchi acá en el patio? ¿Cuándo se hace? Así empiezan en la gel de General Roca, el perro. Un trago tropical, día del amigo, ¿eh? Un beso, Shirley, feliz día. Estás mintiendo, y no te anchicas. Es algo que te funciona bien. Yo a ti te pienso, tú no me extrañas. Hay algo en ti de misterio, y es... Que yo te espero, y tú te largas. No hay nada que te dé miedo, amor. Siempre vas un poco más allá. Te ríes y te mueves. Para el pato. Para el pato, Tombolini. Toda la gente y las parejas. Con sentimiento. Yey, yey. Yo no me extiendo, ni te retengo. Te doy tu tiempo, yo soy cordial. Esta noche festejamos todos. Me dice Nati, Gañeda Gómez. Después nos vamos a dar al máster, ¿eh? Para Penny, para Gaby, para Lourdes y para Mauro. Mis amigos de Marcos Juárez, Maurito Carestía. Un abrazo. Qué jugador, qué enganche, por favor. Con mi de arañas. Es sensacional. Nuevamente, feliz cumple y un gran abrazo. En estos 34 años, a Marcele Thierry. Toda la gente, 20 y feliz día, amigo. Un gusto, como siempre. Tenemos que levantar el promedio de los asados, porque viene tranqui. Dedicado para Pau y para Fran de San Lorenzo. Y esto se los quiero dedicar. ¿A quién? Con mucho respeto y cariño. ¿A quién? Jeje. Al grupo Cali. ¿A quién? Gracias por tantas alegrías. Impresionante, Chanchi, ¿eh? ¡Los vamos! Ha llegado Lara. ¿Están los cañones preparados hoy o no? Sí, claro que estoy llorando. Que sea un gran día del amigo para Dani Bustos y para todo el equipo. Vara el Lido de parte de todos los que hacemos Comunidad Fan. Feliz día. Y por muchos brindis más. ¡Claro que sí, eh! ¡Claro que sí, eh! Un gusto hacernos amigos de nuestros anunciantes. Nachito de Motor 2. Feliz día, Nacho. Vas a volver a buscarme, te atento que voy a vengarme. Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro. Vendrás a pedirme perdón y no dudo. Bendigarás por un beso. A Silvia, a la gente del Almacén Deseo. ¡Feliz día, Silvi! Voy a sumar a toda la gente con Nombre y Últimas 3 de todos los sorteos que tenemos, ¿eh? Nombre y Últimas 3. Por Santorini, por Promofiesta, por todo. Mariela dice, son los mejores Comunidad. ¡Qué lindo! ¡Qué alegría con estos temones! ¡Qué buena onda! ¡Me gusta! ¡A chillar otra parte! ¿Estamos para hacer la rondita? ¡A chillar otra parte! ¡Sí! ¿Y esto es? Son algunos años. ¡Sí, Dios, sí, Dios! Son algunos años. ¡La banda de la pilena presente! ¡Ahí va! Sin tantos rodeos Deseo que seas tú quien me seduzca Hace tiempo, esa es mi fantasía Y quiero que esta noche me la cumpla Para la banda Granarte, Fede, Córdoba y toda la banda Que yo te iré diciendo lo que haga Vale, dice, feliz día, son los mejores, seguro ya lo saben Pero se los digo ¡Sí! Ha llegado Evelyn también, 312 Abre la puerta y entre tirones Ponme de espalda contra la pared Arragna mi ropa que solo te estorba Y enciende las luces que te quiero ver Vamos besándonos hasta tu cuarto Hazme caer de repente al colchón Bésame todo de arriba hasta abajo Haz que me quede sin respiración En pocas palabras mi fantasía Es que me hagas el amor Señoras y señores, el super perro de hoy Con estos temones que es una locura Siempre soñé con trabajar en un medio que pase la grupera Nadie nunca se enterará En ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás A tu hombre ni a mi mujer Que el mundo no entenderá Que nos deseamos Que nos importa poco Hacerle ser Feliz día mi amiga Luchi que está en Ibiza Dice En España no existe el día del amigo Y toca elegante, me dice Esta noche en Ibiza, así que buena previa Una, otra y otra vez Que nadie se entere A escondidas demorarnos de placer Una, otra y otra vez Que nadie se entere Nuestra reunión será un secreto Dulce miel Eli desde la oficina Un beso grande Eli, feliz día Y el saludo de la Grown Perro querido desde hoy Arrancamos el día del amigo Pero le voy a decir a Eveline Si está preparada para Para que suenen canciones Porque no diré nada Pero habrá señales Habrá señales Me vuelve loco Cuando ella me toca Con el brujo Con el brujo Va muy despacio Rosando mi cuerpo Ya no respiro Me quita el aliento Como me excita en su ropa liviana Casi desnuda Tirada en la cama Su bello cuerpo Parece un poema Ha llegado Lucila No sé si estaba durmiendo Quedó mal del asado Porque dice Pongan Mario Que hoy tocan Forest Pusimos los primeros Cuatro de Mario Pero si vos querés Uno de Mario Ponemos No pasa nada Ya lo tengo A toda la gente Pumifes Que me dice Vamos a regalar Unas entradas Señor Guillermo Puyó Como gerente general Salvaje Pura devorar Mi cuerpo Vamos a seguir Saludos para mi gran amigo Juancito Píriz El domingo arranca el torneo Vamos con todo Juan Vamos que levantamos Aparte del tanque Vamos jugador Juancito Me vuelve loco Cuando ella me toca Va muy despacio Rosando No, mi amiga Lucila Es docente Porque se levanta a las doce Así que justo Ya no respiro Me quita el aliento Como me excita Su ropa liviana Casi desnuda Tirada en la cama Ha llegado Ferchu Una amiga de tantos años Feliz día Fer Tiene su boca El volcán Que me quema Ya no resiste Mi piel Ese aroma Ella despide Cuando me provoca Fierve mi sangre Y a veces da miedo Un animal salvaje Que va a devorar Señoras y señores Chicos y chicas Con ustedes El super perro Y las palmas Y las palmas Y las palmas Como quisiera que esta historia De amor Esto va a estar en Youtube Para los que se juntan El sábado a la noche El día del amigo Lo van a poder usar Que jugador Juancito Pires Gran jugador en Punta Arroyo Me dice Richard Acá también De toda la cancha De toda la cancha Mirá la foto Mirá la foto que me manda De Carlos Paz Horacio Pude presentir Que la vida Estaba tranquilo Hoy Feliz día del amigo Ganás Feliz día para todas Las amigas de fútbol De parte de Lola Gracias cariño Por la bella flor Que me obsequiaste En la ruya De una música lenta Ya enamorados Un beso te robé Y ya en verdad Me pareció Que estabas a mi lado Amor de la distancia Que bonito sería Traerte pronto junto a mi Para alegrar mi vida Amor de la distancia Le está yendo bien Le está yendo bien en esto Que leo a Dios mi ruego Que llegue pronto el día Para respirar tu aliento Me gusta Que mañana está en la Expa Me cuenta Chacatela de San Lorenzo Mañana va a estar en la Expa El Master también Un abrazo enorme Señoras y señores Lo nuevo de la Contra Me encanta Tres botellas y señores Tres botellas lo nuevo Un abrazo grande a Paco A Fede, Agustín, a Paolo A Agus Y a Luisito, a Toto Me lo mandó esta semana Temones Qué lindo Sacarte de mi cabeza Y dime qué pasó A dónde fue el cariño Que un día no soñó Estoy arrepentido Nunca debí regalarte Las flores Amor Debí darme cuenta Mucho menos mi corazón Mis amigos decían Que no merecían Detalles bonitos Que contigo tenía Qué cosa loca Mis amigos tenían razón Le mando un abrazo grande A mis amigos de la Contra Estamos pasando lo nuevo Tres botellas Abrazo a Paco A Fede, Agus A Paolo Agustín también Ahí está cantando A Toto que nos mandó el mensaje Un abrazo enorme Lo nuevo de la Contra Sonando en Comunidad Fan Me equivoqué por ti Y ahora estoy pagando Lo que sufro yo Y lo que ando pensando Tome tres botellas Te sigo extrañando El Seba de Casila Me pide cumbiones como este Humillame Pídeme perdón Llorando de rodillas Háblame Dime que sin mí Tu vida no es la misma Implórame Que vuelva a besar Tus labios Con ternura Ruégame Que vuelva a llenar Agus Giuliani de Chabás Me dice Juancito Pini También jugó en Atlético Parece el problema Juancito El hermano Romy Un abrazo enorme A toda la banda de Chabás Ahí Ya me mandaron también Del Chueco Ferrin Y toda la banda Sueño una pesadilla Sueño una pesadilla Cuando me dijeron Cuando me dijiste adiós Húndete en la soledad En la tristeza Y el dolor Humillate del mismo modo En que lo hice yo Demones hermano Con el perro Que lindo Y esto es Un abrazo grande a Dani Mi piel Te haga volar Unir los labios Junto con los míos Hasta el amanecer Tenar tu espalda Del rocío Amarnos bien Hoy no es mi primera vez Pero te juro Que me siento igual Me tiembla el cuerpo Y como ves No puedo ni hablar Te lo prometo Que será bonito Tan solo abrázame Cuerpo a cuerpo Con un grito Te quiero tener Si quieres amar Yo te lo enseñaré Cierra los ojos Yo te guiaré Tómame la mano Déjate querer Robaré tus sueños Y tus timides Si quieres amar Yo te lo enseñaré Cierra los ojos Yo te guiaré Tómame la mano Déjate querer Robaré tus sueños Y tus timides Dedicado para Tami de Asturias De parte de Franquito Me dice un abrazo enorme Decime si Decime si no tuviste el sueño De subirte alguna vez Arriba de una mesa Haciéndote que era un escenario Y cantar este tema Así Tenés dos opciones Una puede ser esta Camisa blanca Y otra saco azul Y otra saco azul Así Así Que soy el otro hombre Esperaba ser Un desconocido Que te ha escrito un beso Y te dibujó la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Misterioso apasionado Que te dio nacida En ese hotel Espérate ahora Y apagar la luz Un instante Y hazme el amor Como lo haces Con esos amantes Yo te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Fueron mis bandas Que me escribieron la calca Y pusieron mis celos Los que te apusieron la calca Y es mi corazón El que llora de pena por dentro Pero te dejó Y me marchó Para siempre Que recuerdos Que lindo para cantar así Hermoso Para poder armar Esta canción Sí Necesitaba una razón Para la inspiración Cante maestro Cante Alguien en quien pensar Algún recuerdo Cualquier historia Un desamor Un sueño Una ilusión ¡Como! ¡Eso! ¡Qué fuerte! ¡Arriba! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! Porque, 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 porque Siempre serás Mi motivo y mi razón La dueña del amor Y de mi corazón Y aunque el mundo se apague Y la vida termine Te llevaré en mi pecho Tu nombre Tu nombre es Mi tonto aje ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Está el acordeón La marca del amor ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Oye, que saorre Feliz día para toda la gente Nombre y Últimas Tres Por todos los regalos que tenemos, eh A meterle pilas Yo no sé quién pierde más Yo tampoco A quien está despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Se ve alguien que te habló Ha llegado mi amiga Maguilén Feliz día para ella Y que te ofreció mil cosas Vamos, Fer, querido Sergio de Casilla Te dijo cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Te mando un beso grande a Eli Conectada con la comunidad Demón me dice Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Taniquera Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Siempre escuchándolos desde los comienzos Si, pero, 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 pero Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no está Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se contra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir En soledad Está para el trencito, bro Está para meterte en el trencito ¡Oh! ¡Qué buena onda! Y aquí llegó la cumbia Para todos los que se van a reunir El fin de semana Y van a bailar la nueva luna Oye, como dice Dedicado para Lai Para toda la banda de Cotillón Mañana es el cumple de Sarita La nieta de Beatriz Así que Con todo No le extrañen a Florence Se dedica Que se tomó unos días de vacaciones Pero manda saludos Vamos Laurita Feliz día Vamos a ver Les quiero contar Que yo estoy hablando De una nueva luna Que en el cielo brillando está Pero si ya saben De lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Feliz cumple para el bar Número 22 ¡Qué loco! Obvio, obvio Iluminará 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 la nueva Iluminará Sí Iluminará Ey Iluminará Iluminará la nueva Iluminará Siempre soñé Con que pasan estas cosas Siempre soñé Con poner estas canciones Sí Está la costi En el sedica Maneja la batuta Me dice Nachito Bien Nacho Hoy es el cumple Deli Así que feliz cumple A Jessica Que la quiero mucho Y a Benjamín El terremoto Me dice Nico Nombre de últimas tres Por todos los regalos Estamos aquí En la misma cama Gracias por venir Y calmar mis ganas La pasé muy bien Creo que soñaba Con volver a verte Para comprobar Que ya no te amo Como lo hice un día Gracias a tu el mar Y a tu cobardía hoy Solo me sirves como fantasía Te agradezco la lección Y ahora vete Recoge tu ropa del piso Y salte de mi cama Te llamo cuando sea mi piel La que tenga ganas De aprovechar tu cuerpo Y satisfacerme No me sorprendas Que no te pida Que no te pida Que me abraces Y duermas conmigo Ya no soy el mismo idiota Que buscaba abrigo De parte de Meli Saludos a todas las mamis De Quinto C De La Inmaculada Un beso enorme Un beso enorme ¿Qué pasó? ¡No! Un poquito más Esto es bonita 2004 Parado en una tarima Ahí está Me gusta Ese grito De las chicas Bueno Aquí estamos ¿Cómo están a todos? Bienvenidos A ver todos juntos Las maritos arriba Todos juntos Aquí está El más romántico Del país Para todos Se llama Se llama Se llama Los que tengan una mesa Para pararse cerca Párense No pasa nada No pueden poner este tema El León Me dice el Manzi De Casila Aprovechen y canten Como el León Me preocupa que me estoy sintiendo Cada vez más tiempo A veces ni mi rostro Tengo ganas de aprovechar El estupicio de cantarte No sé cuánto va a durar Porque el güey Y el cigarro Me tendrán tirando mal Todos arriba Bien sabemos Que yo puedo abandonar No me lo diga dos veces Porque después de la copa Decirme Subo arriba a la mesa El video es terrible Sí, de una Necesito para vivir ¿Por qué no vas vos Directamente a década? No, no Quedó para la mañana Esto nomás Aguante Leo Pero claro que sí Contigo me gusta Sonando Aprovechen y canten Aprovechen y canten Si quieren que sigamos Hasta las y cuarto Voy a pedir Cien corazones hoy Tengo aventuras a montones Con señoras y menores Mucho sexo pero nunca Como vos Con algunas He vivido el mar De un alimento Pero nadie como tú Nunca nadie como tú Dicen Cien corazones, eh Para Pablo y la Pochi Gracias eternas por ponerlo al león No pasa nada Una alegría para nosotros, eh Escuchá lo que es esto, eh Cien corazones, dije No tienes que saber Nuestra letra Me da Dictivo Me da Nuestra Aunque yo te ofrece O que me sientes Por eso, por eso Por eso Por eso disimula Que no me quieres Y que seguimos siendo Una pareja Por eso Solo me sientes De vergüenza Pues esto fracasado Con mi culpa Disimula Y que duermes conmigo Que no sepa la verdad No sé si estamos para el trencito Ahí en el laburo Bájense un poquito de la mesa Mánden más corazones Que sigue, eh Sí señor Impresionante con estos temas Qué lindo El sol sobre mi cama Hoy me vuelve a despertar Y yo quiero dormir, dormir, dormir Para olvidar Que vivo en un desierto De cemento y soledad Impresionante Entre brindis, noches Y amantes De este mundo loco y errante No vas a volver No vas a volver Feliz día, Mica 254, eh Resignada Un beso enorme, eh Amacelo de Zavaya Saludos para Emma Que está como loco Vamos Para toda la gente de Tortugas que nos escucha en 99.7, eh Para todos los pibes, el charrúa siempre, eh Un abrazo enorme, eh Feliz día, como siempre Para toda la banda Qué alegría Che, lo que son estos temones, hermano Lo que son estos temones Qué alegría Para Matisauro Para Agente Gráfica Traferri En Casila Mateando Gise Y su hermana ¿Cómo andan las dos? ¿Bien? Para Luisa de Santa Fe Para Germán de Santa Fe Qué hermosa locura que tienen Ahí van Tomados de la mano A Larita que se va al pedido A Tram Isael y a Marlén De parte de Nico Que están enamorados Ahí van Camino hacia la iglesia Se nota la tristeza Que hay en su mirar Y van Sí señor Yo sé que no lo quiere Que fue Capricho solamente Ahí va Vintiendo su alegría Ahí va la que fue mía Un gusto que me esté viendo Y escuchando mi primo Bastón Que vive en Mar del Plata Pero están tortugas, eh Una alegría Que nunca olvidarás Que fui tu amante Fui el primero en enseñarte El amor Yo sé bien Que cuando estés con él Íntimamente Me tendrás a mi presente Extrañarás Se puede hacer un trencito En el laburo Sí, trencito puede ser, eh Trencito puede ser Sí Señoras y señores El único inigualable Con ustedes Con ustedes es el perro Sigue la fiesta noche Yo quiero bailar Baila esta cuña Bien pegado con mi mujer Beber mi trago tranquilo Bailando ritmo latino Bailando ritmo latino Gostándolo Así es que vivo yo Faltan algunos corazones Para seguir, eh Para el Rolly de Casilda Un abrazo Algo loco Amato Me está pidiendo Claro que sí Para Betty Un beso enorme Para Franquito Para Beatriz Estamos de visita En Rosario Barrio Lo dueño de Villa María De Villa María Con un tema La nueva luna Claro Qué lindo el mundo rojo El super club ahí De Villa María A Betty Un saludo enorme, eh Sigue la fiesta noche Yo quiero bailar Baila esta cuña Bien pegado con mi mujer Beber mi trago tranquilo Bailando ritmo latino Gostándolo Así es Dedicado para Juanma Para Lu Baila esta cuña Feliz día para mi amiga Lucila Baila esta cuña Bien pegado con mi mujer Beber mi trago tranquilo Bailando ritmo latino Gostándolo Vos venís rápido Pero en un momento Tomás la curva Y decís Voy a tener que ir más rápido Más rápido Sí El guacho Para arrancar, eh ¿Qué tal, mi amor? Tanto tiempo sin verte Quiero decirte Que nunca Dedicado para el chino Y para los pillos Un abrazo enorme, eh ¿Dónde está la palma? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuál es el diario? El pajero del camina Los chitos son Los locos de Nubelí Los guachos de los cuarenta El loco Juanca La trastecha Viva Martín El mudo de Villa Corina Dedicado para Darío Leones Para toda la gente Nos acompaña 99.7 Leones Para Maxi Fleder Para todos nuestros amigos De allá ¿Un programa te puede dejar Tan manija? Falta todavía, falta ¿Cómo estás? Al tiempo se le olvidó pasar por ti Estás tan linda como siempre ¿Qué tal? Si quieres que te diga la verdad No he dejado ni un segundo de... Un beso grande a Vero, General Roca Una gran amiga de tantos años De la época de M en Villa María De ahí, de esa época Cuánto tiempo sin verte No dejé de quererte Vivir con tu recuerdo No fue suficiente Si es que el tiempo me lleva Y me aleja de ti Volver a verte duela Hasta quemarme el alma No sabes cuánto en este tiempo Te te falta Si es que el tiempo me lleva Para todos los que están cantando Dedicado para la contadora No sé si anda por ahí ¿Qué más me diría Si dijera que todo va bien Para la gente que se está haciendo El fin de semana a pasar No sé Imaginate, por ejemplo Entrando a Carlos Paz Curva En la entrada Y aparece este tema Así, ¿eh? Así, así, así Imaginate, imaginate Ya me cansé de estar jugando A las escondidas Ya no me ves que es aquí estoy Si no te di la cara Antes no es cobardía Tú ya sabes cómo soy A mí no se me da Eso de andar en reversa La palabra volver La verdad me da pereza Y más aún Y más aún Si se trata de ti ¿Qué quieres? ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos Si puede ser un momento Un poquito así Sí Claro que sí Dedicado para mi amigo Demi Pastore Fanático de la barra Ando buscando un amor Ando buscando un amor Que me sepa querer Me dice Nabu Que me dice Nabu Que me amarga un amargo dolor Para toda la gente que bailó Con la fábrica de la fábrica de la fábrica de Lordondo Con estos temas Ando buscando un amor Lo digo Lo digo Ahora nos pide Deportivo Cali Que mañana ganamos y somos campeones Que me sepa valorar Que no me haga sufrir más Un amor Como ninguno Vale Ferchu Un beso grande Que me sepa querer Que me enseñe a ser fiel Que me diga cómo es el querer Que no me haga padecer Un amor Como ninguno Para Isabel Que está con los sanguchitos ahí En arroba comunidad fanok Hay regalos de Mamina Sí señor Yo necesito un gran amor Como tú ¡Adiós! Y esto no se acaba No se acaba No se acaba Sigue, 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 sigue Porque sigue, porque sigue Porque sigue, porque sigue Porque va, porque va Porque va, porque va Porque va, porque va Porque va, porque va Porque es de Marcos Juárez Que ha venido esta noche Lo que viene dice A todos los amigos de Marcos Juárez En 99.9 Con los que compartimos mucho Todos los días Y nos han dado la posibilidad De sonar en mi ciudad Y hacerlo de la manera En la que lo estamos haciendo Ahí con Fede Con mi hermano Con todo el team Un beso grande Lo que ha conseguido Comunidad Fan En Marcos Juárez Ha sido increíble Muchas gracias De verdad A toda la gente Que nos apoya Y que nos ha apoyado A Isabel A Isabel A Oscar A Graciela Buen día Y feliz día Subile volumen Fer Me acaban de mandar el video Ahora lo voy a compartir De Darío de León Y dice No sé si están quedando bien Los cerámicos Que estamos pegando a la pared Pero que estamos bailando ¡Quierve la piel! ¡Vale! Para los pibes Del mercado de productores Para Milton Para toda la banda Es a... Seguiré así ¿Qué importa o no? Te quiero así Culpable o no Sígueme amando Así que si es mentira Soy muy feliz Pues te quiero así Culpable o no Y el Culpable o no Y el que no hace mal Llegó el uno Me dice Nachito Juega el remis hoy Sí señor Qué lindo Qué lindo para un fernecito Sí Culpable o no Sigue Me parece la historia Con todo Está terminando el perro de hoy ¿Qué nos falta para terminar? ¿Qué nos falta para terminar? Prendido fuego Prendido fuego ¡Wow! Ya no digas nada Por favor No sé si es buena idea Pasar por la góndola Me hice sol ahora ¿A dónde está? En el coto Escuchándonos Esa es la del coto Me parece Sol Sí Alta previa La oral Me dice Brenda Está preparado el remis Recién lo dije Subila con todo Lo que dice La noche de anoche Fue mejor No Una copa con besos Tú y yo Un derroche de luces De colores No Acusando en tus suaves pases Martín de los Kirquinchos Apareció ¿Dónde estaba Tincho? ¿Estaba guardado? ¿Dónde estaba? Yo me suave Y un beso volaba En el tiempo Y de desnudita Más te rieron Tú no te estupas En el silencio Calmaron la tempestad Del momento Y entonces llegamos Al cielo En una escalera De besos Pero se apagó Pero se apagó Aquel cero Como presagiando El momento Y un beso volaba No se juzgará No se juzgarán Los pibes del mercado Me dicen con todo No te estupidas Si es en el coto Buen fin de semana Carmen Feliz día Más cool con el programa Como está la banda del mercado Ahora voy a poner la foto de esa banda Participando y disfrutando Que lindo Vamos que se nos termina Recontra pedido Cristian Vamos con el trencito Cuando me se da la noche Yo te busco en mis sueños Y a tu volando hasta vos Cuando voy a tocar Tu belleza despierto Me quedo loco de deseo Me pone loco tu cuerpo Quiero quererte aquí Y que estés junto a mí Son todo lo que espero Quiero tu amor y no hay nada Acepto el dolor y la soledad No quiero más nada Los que están en el trabajo aprovechen y canten y dicen Son la razón para poder seguir Para Meli de Chañar Ladeado Para Dami Zuko que está escuchando, fan del perro Pufia querido Que lindo Emi, te mando un abrazo enorme amigo Y este botón ahí Este botón de perfil Con todo Para la palma para arriba Vamos, vamos, vamos Vamos que se nos termina amigo Vamos, vamos, vamos Que se prepare la herida Que se prepare la herida Que me amará la enfermería Si yo te me aseguro en cama Y me llenaron sueros de colores Y me sacaron la radiografía Mis pedias no sigaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Me trapearon la serama Metiéndole pilas con todo Con rayos, psiqui, cirugía Es que la ciencia no funciona Solo tus besos, vida mía No sé si en la gel están haciendo el trencito todavía Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Saludos para Albertina Se va para arriba, me dice Sol Que los abandonó Sol, no Feliz día para todos Muchas gracias por acompañarnos Gracias amigos A la mañana, a la tarde, a la noche Los fines de semana, los feriados Gracias por convertirnos y hacernos líderes Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Ay, me sube la bilirubina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Ay, me sube la bilirubina 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 No puede bares Gozada, gozada Ay, negra, mira, búscame un candete Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño que Que me han subido la bilirubina Me sube la bilirubina Ha sido increíble la cantidad de mensajes Y la cantidad de gente acompañándonos hoy Gracias de verdad a todos Les acabo de dejar en mi Instagram Que es arrobaloso.fan Un video Elegí este tema de fondo Para ponerle Con los mensajes de hoy Que han sido increíbles Y que ha sido impresionante De verdad En arrobaloso.fan Les dejé ahí el video Para que vean Para que se reconozcan Y ustedes comproben La cantidad de gente Que nos acompaña Que nos ve Que nos escucha todos los días Y que nos convierten en líderes Feliz día para todos Gracias De verdad Toda la gente La mejor La mejor La mejor Con toda la banda Vamos que se nos termina Voy perdiendo vuelo entre el cielo Y tus ojos Vamos Larita Contando en el cielo Dime Dime que tú me amarás Camino y ven Que soy desesperado Fuerte el aplauso para Jorgelina 4-6-5 Jorgelina 4-6-5 Sos la ganadora Federico 6-19 Los regalos de Santorini Les doy un minuto más Para que participen de Mamina Un minuto más En Instagram Un minuto más 40 segundos le quedan No podía dejar de saludarlos Dice Paula Igualmente Pau Hoy Imaginando tu piel con la mía Sigo llenando mis noches vacías Borrando huellas en mi soledad Y así Beber tu cuerpo plagiado de luna Y en cada beso atrapar mi locura por mí Sacar por siempre de mi pecho esta obsesión Con todas las horas en que tú no estás Ven a mis brazos que no puedo más Será que alguna vez será que alguna vez Fuerte el aplauso para Arroba Fer Menéndez Arroba Fer con dos M Menéndez Ganador de Mamina Felicitaciones No olvido superer tu cuerpo de mujer No ves que soy un loco enamorado de tu piel A toda la gente que nos acompañó Muchas gracias Ya viene Comunidad Fanplay Y siguen los regalos Mañana vamos a subir una foto Con todos nosotros Saludándonos por el Día del Amigo Y participen por los regalos Señoras y señores Chicos y chicas Con ustedes El Perro Este es Si va a ser será Si va a ser será Vamos Vamos para adelante Vamos con la palmita arriba No me importa cuando, ni cómo, ni dónde vaya a ser No quisiera apurar al tiempo Mira cómo lo baila No me importa si estás sola Tanto como con quién Si va a ser será en tu momento Y aunque muera Por tu amor En este oscuro y profundo silencio Que se extiende Hasta sentir que estoy muriendo Seguiré diciendo Que no me importa si estás cerca o estás lejos Descubrí que nuestro amor No tiene tiempo Y no me importa tu pasado ni tu cuerpo Por mil vidas yo te espero Y no me importa lo que digan los ajenos Porque todo lo que siento pasa dentro Y no me importa nada Y seguiré diciendo Si va a ser será en su momento Vamos, vamos, vamos ¡Eso! Cuarteteando con Axel En el Gran Rex En Buenos Aires ¿No te crees? Vamos muchachos Te lo importa que comprendas Todo tiene un porqué Y todo llegará Y será eterno Cuando el tiempo no se encuentre Se va a detener Todo el universo en el momento Y hoy te espero Con mi amor Ya no aguanto Pero espero en silencio Aunque sienta Que estoy muriendo Porque no llegas Seguiré diciendo Amigo No me importa si estás cerca o estás lejos Descubrí que nuestro amor no tiene tiempo Y no me importa Y no me importa nada Y seguiré diciendo Con mi vida Yo te espero Y no me importa lo que digan los ajenos Porque todo lo que siento pasa dentro Y no me importa nada Y seguiré diciendo Si va a ser Será en su momento ¡Eso! ¡Fuertes aplausos!